Bienvenidos a esta masterclass del proceso de autonominación AMIEXPER 2021-2022. Va a ser para mí un gusto poder acompañarles durante este proceso que deben de cumplir idealmente antes del 30 de junio para que quede suficiente tiempo en el periodo de revisión de esas autonominaciones antes de su cierre final que será el 15 de julio. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de tiempo como consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para la empresa Laboratorios Educacionales de Computación de nombre comercial LEG Computación. Importante, antes de iniciar el proceso de autonominación tenemos que estar seguros de haber creado ya una cuenta personal de Microsoft. En este caso, idealmente que sea una cuenta del dominio arroba outlook.com o del dominio arroba hotmail.com. Sin embargo, hay cuentas un poquito más antiguas que aún están vigentes que son del dominio arroba msn.com y del dominio arroba live.com. Pero importante, deben de nominarse con una cuenta de correo electrónico personal. A pesar de que sus proyectos puedan utilizar una cuenta de correo electrónico institucional de tipo educativo, es decir, aquellas que tienen la extensión .edu.gt, ustedes deben de hacerlo con una cuenta de correo electrónico personal. Repito, de cualquiera de estos cuatro dominios. Outlook.com, hotmail.com, msn.com o live.com. ¿Por qué debo de hacer un soy profesional? Personal. Porque es el medio que va a utilizar la Comisión Especial de Microsoft Educación para verificar y validar todas esas competencias, todas esas evidencias de los proyectos que ustedes han realizado con sus estudiantes. Entonces, yo debo de construir ese soy profesional personal donde describo quién soy, cuál es mi visión una vez sea reconocido como Microsoft Innovate Educator y, sobre todo, que pueda plasmar ahí qué es lo que yo voy a realizar durante este cohorte de ser seleccionado mi expert 2021-2022. 2. ¿Por qué el formulario de autonominación debe de ir en inglés? Este sí es un requisito que se ha recalcado varias veces, no solamente para la región de Latinoamérica, sino pues para todas las regiones que tiene Microsoft Educación. A pesar de que nuestros proyectos desarrollados en las diferentes herramientas de Microsoft Office 365 pueden estar en español, toda la información que yo voy a registrar en ese formulario de autonominación debe de estar en idioma inglés. Entonces, no lo olviden, idealmente el formulario debe de estar completo en cada una de sus secciones y, principalmente, en los párrafos de información en idioma inglés. ¿Por qué debo crear un usuario dentro de la plataforma de Crisly Acclaim? Porque es la plataforma que ha seleccionado Microsoft para entregarles a quienes ya han sido nominados y seleccionados por Microsoft para ser mi expert y que les aparezca en esa mochila personal, en ese usuario que ustedes van a crear, su insignia y su certificado digital. Esta es la plataforma que Microsoft utilizará también para todo lo que tiene que ver con Microsoft Learn y otras plataformas que se están integrando a una única mochila digital donde yo pueda ver todas mis credenciales digitales. Por eso es importante que tengan ya creado ese usuario dentro de Crisly Acclaim. ¿Por qué debo enviar mi autonominación antes del 30 de junio? Porque en la primer semana de julio la Comisión Especial de Microsoft Educación, dedicada a la revisión de todas las nominaciones que se hayan realizado, utilizará la primera semana de julio para verificar que no exista algún faltante en toda la información que se ha mandado por el formulario. Y entonces va a estar llegando a su correo electrónico que han registrado, que recuerden debe de ser un correo electrónico personal y que es el que han utilizado para su autonominación, van a estar recibiendo justamente una notificación indicándoles qué es lo que está pendiente. De tal manera que ustedes puedan hacer las adecuaciones, puedan completar la información y esta información pueda ser nuevamente revisada en una segunda semana. No lo dejemos al tiempo, ¿verdad? Si en esa primera semana yo recibo ya esa notificación, hacer las adecuaciones necesarias, completar la información que haga falta para que el 15 de julio, que se cierran oficialmente los periodos o este periodo de nominación, pues yo ya quedé tranquilo en espera de que en la última semana de agosto, pues ya pueda aparecer en esos listados oficiales de Microsoft y reconocido a nivel mundial como un Microsoft Innovate Educator Expert para el periodo 2021-2022. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes a lo largo de esta Masterclass. Espero que haya sido de mucho aprendizaje y les sirva de guía para completar su proceso de nominación como Mi Expert Cohorte 2021-2022. Muchas gracias. Muchas gracias.